El otro día, sin pensar mucho, estaba cambiando de canales de televisión para encontrar algo interesante. Y encontré el programa de juegos que se llama Family Feud, o sea, Batalla entre Familias. El objetivo de este juego es una batalla entre dos familias que pueden ganar puntos al responder a una serie de preguntas. Ahora, las preguntas vienen de respuestas que se han dado a cien hombres y o mujeres. Ese día, una de las preguntas fue, en una escala del uno al diez, ¿qué tan feliz dirías que es la mayoría de la gente? Y la respuesta más popular fue, siete. ¿Cuál sería tu respuesta? Me pregunto cuántas respuestas fueron menos de cinco, o si hubo respuestas de diez. Y entonces empecé a pensar en lo que a mí me hace feliz. Bueno, hay un montón de cosas que alegra mi día, como recibir algo de correo real, lo que significa no una factura, un anuncio, una petición para recibir más dinero, correo real. O recibir una llamada sorpresa de alguien de quien no he oído hablar en mucho tiempo. O tomar algo especial para desayuno. Pero no sé si diría que estas cosas me hacen sentir realmente feliz, como un diez feliz. Probablemente es más fácil enumerar las cosas que me hacen no tan feliz. Recuerdo una vez hacer un viaje por carretera con mi mamá. Y yo decía algo como, odio cuando la gente te pasa y no usa su direccional. Y un poco más tarde podría decir, odio cuando paso mi salida y tengo que ir diez millas más allá en el camino. Y luego vi que ella sacó un pequeño cuadernito de la guantera y un bolígrafo y comenzó a escribir. Y por supuesto tenía curiosidad y le pregunté, ¿qué estaba escribiendo? Estoy haciendo una lista de todas las cosas que odias. No hace falta decir que dejé de decir lo que odio. Al pensar en esta experiencia, tengo que sonreírme a mí misma. Ella era una mujer tan inteligente, tan astuta, especialmente cuando se trataba de hacer un punto sin realmente nombrar el punto que se estaba haciendo. Al final de cuentas, supongo que las cosas que me hacen infeliz son bastante triviales y transitorias, pronto olvidadas. Pero las cosas que me hacen feliz no son, como dice el dicho, cosas. Son personas. Y es por eso que este último año ha sido tan difícil para tanta gente, incluyéndome a mí. No voy a la misa en la iglesia, así que los domingos por la mañana me uno a mi comunidad religiosa en Cincinnati a través de la Internet. Gracias a Dios por eso. Pero últimamente, parece que la distancia entre nosotras es mucho mayor, porque ha pasado tanto tiempo desde que realmente hemos estado juntas. Y extraño a nuestra comunidad parroquial de San Francisco de Asís también, aunque veo a algunas personas de vez en cuando aquí, allá, tal vez en la oficina. Realmente extraño a todos, y por lo tanto, llamar a alguien o escuchar de alguien me da verdadera alegría, felicidad, al menos un 7. Para saber que a pesar de nuestra situación actual de pandemia, seguimos conectados. Extraño ver a mi familia también. En realidad, no los he visitado desde julio del año pasado, y podría haber pasado todo un año antes de que los vuelva a ver. Así como los abuelos extrañan a sus nietos, extraño a mis bisnietos, mis bissobrinos. Me estoy perdiendo su infancia. Así que cuando recibo una foto de ellas o ellos en mi teléfono o me cuentan algo chistoso de ellos, realmente me siento feliz. Creo que hay momentos felices esparcidos a lo largo de nuestros días. Solo tenemos que estar abiertos a reconocerlos. Volviendo a la pregunta de Family Feud, la batalla de familias, en una escala del 1 al 10, ¿qué tan feliz eres? Supongo que los 10 nos están esperando en la próxima vida. Y en base a lo que yo ya he visto, habrá valido la pena la espera. Gracias. Gracias. Gracias.